¡Que juegas sola mamá! ¡No te abren la puerta! ¡No te abren la puerta! ¡Exacto! ¡No te abren los hijos! A través de sus redes sociales oficiales, el abogado Guillermo Pous señaló a la reportera del Gordo y la Flaca, Mariana Hurtado, de ser la persona que abrió la puerta de la camioneta donde estaba viajando Araceli Arámbula y su hijo para tomarles una fotografía. Todos podemos recordar perfectamente el escandalazo en el que estuvo involucrada Araceli Arámbula con un sinfín de reporteros. En su momento, únicamente habíamos podido ver el video que estaban tomando los reporteros a las afueras de la camioneta. Sin embargo, ya se publicó toda la verdad. En su programa, Raúl y Lili analizaron este nuevo video que fue grabado por la propia Araceli Arámbula adentro del vehículo. Ellos están tratando de determinar quién fue la persona quien realmente abrió la puerta. Algunos rumores aseguraban que la puerta del vehículo no estaba bien cerrada y al momento de arrancar, ésta simplemente se abrió como por arte de magia. Molina explicó que en el video obviamente se ven muchísimas personas, pero claramente podemos ver a la reportera del Gordo y la Flaca, Mariana Hurtado. Hacer un movimiento como que sí está abriendo la puerta. Lili Estefan resaltó que lo más importante de todo este asunto no es determinar la responsabilidad, sino reconocer que esa acción de abrir la puerta de un carro ajeno estuvo completa y totalmente reprobada. Raúl de Molina estuvo de acuerdo y comentó que sí estuvo muy mal que la prensa haya tratado de grabar a los niños menores de edad de Araceli. Finalmente, en el programa El Gordo y la Flaca le ofrecieron una sincera disculpa a Araceli Arámbula, aunque recalcó que no se puede asumir aún que fue su reportera quien abrió la puerta. Los periodistas nos tenemos que meter hasta la cocina. No, pero no hay baño. No hay baño. Fue durante el programa de este día, en el matutino de Televisa Hoy, que Galilea Montijo y Andrea Legarreta salieron a apoyar a Araceli Arámbula. Esto tras los comentarios que hizo la periodista de espectáculo, Shanique Berman, argumentando que los reporteros únicamente estaban haciendo su trabajo. Shanique dijo que ella, como sea, tenía que estar del lado de los periodistas. Pero Galilea le dijo, mi hijita, ¿sabes qué? No, no estamos de acuerdo contigo. Mientras tanto, Andrea Legarreta también dio su opinión. Si tú vas con tus hijos y no quieres que los vean y has cuidado su privacidad, no, mi güera. Esta situación cada vez se ponía más y más fuerte. Mientras Shanique Berman trataba de dar sus explicaciones, las presentadoras del Mañanero externaron que, sean peras o sean manzanas, Araceli estaba haciendo lo correcto, cuidando a sus hijos. Bastante sentida, Andrea Legarreta dijo, que no estaba bien y punto, que las acciones de los reporteros eran reprobables, por abrirles la puerta y querer tomarle fotografías a sus hijos. Mientras tanto, la tapatía también respondió diciendo, El mismo respeto que ustedes se merecen, del otro lado, también nos merecemos el mismo respeto. Ambas madres de familia fueron súper empáticas con lo sucedido, asegurando que todo debía de hacerse con respeto. Y es que tanto Galilea como Andrea se han visto en situaciones similares, cuando los reporteros le hacen algún mal a sus propios hijos. Andrea quiso poner el ejemplo que si aunque Araceli estuviera sola, simplemente los reporteros no tenían por qué abrirle la puerta de su vehículo. Prácticamente es propiedad privada. Ya sin mucho que decir como que Shanique Berman quiso salirse del tema y continuar con la noticia que era precisamente que Arturo Carmona, expareja sentimental de Araceli Arámbula, hablaba acerca de qué es lo que él hubiera hecho ante las acciones tan inapropiadas de los reporteros. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.